Vamos a probar esta bebida, se me llama la atención Ahí va a tener que buscar vasos Creo que es el mismo No se si se va a ver Pero bueno nada Igual este dice drink milk Osea que debe ser leche Yes! Bueno Que egoísta eso Mucho Que haremos Vasito Parece leche condensada El olor Es como una leche evaporada Vamos a servirlo Es blanco Es leche Tiene una leche condensada Y me digo que ahora tiene leche chocolatada Que asco Que asco Esta rico Me gusta Toma producción Ay nooo Parece la leche en polvo Te acordabas la de Ah si la de Cuba La de Cuba Que asco Me encanta Toma Toma Chao Llevatelo Que asco Es un asco Bueno es La verdad que es tipo así Es leche Salud Es leche Es dulce Es dulce A ver muy dulce Le puso articulante No gusto Le puso articulante No gusto No me gusto a mi Le pongo un 1 Eh no pero no le dimos puntaje No le dimos puntaje 8 6 No 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 3 1 No me gusto A vos 0 Menos Bueno a ver 3 A mi me toca Yo te voy a elegir Ah no Ah no Ah ya te tenia que elegir Ya te tenia que elegir Estalo me un colapso a todos Bueno mostralo Mostralo antes de abrirlo Este es de pulpo Ese no Es el pulpo No es el pulpo No es el pulpo 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 Y son como pescados Acá tiene un problema de pescadito Real Nada algo que no dije Los que quisieron comprar Para la venta ¿No? Dije la producción Para la venta No algo que no dije es Si quieren Si tienen ganas de probar todas estas cosas No fui al bar de chino A comprarlo Eh Fui por la calle A venir arriba ¿Verdad en la calle? Si Bueno venía arriba No sabía ni donde lo compraste Pero Hay unos supermercados chinos Donde venden todo este tipo de cosas Al lado de Dexter ¡Ay no tiene! Claro Uno es al lado de Dexter En la China En la China Sabe más que yo En la parada del 95 Y lo otro está tipo a la diagonal En la parada del 95 Gracias Wilmaps Con más Por la opción Pero bueno Nada Básicamente eso Forma de pescadito tiene Si Bueno estaba explicando eso Pero el olor es igual Del cámaro Ay sí El olor tiene olor pescado Ajá o Feli Bueno paren El punto es que los compré en Avenida Rivadavia No sé la dirección exacta Pero bueno Si quieren comprarlo para no tener que irse hasta Belgrano No Pueden ir a estos locales Que les venden ya te digo Gaseosas Golosinas Botellas Tés Y un montón de cosas así También venden roll de sushi Para el que quiera Pescados Todas esas cosas Las pueden conseguir en estos locales en Avenida Rivadavia Y no tener que ser tan lejos Como a mi que me queda lejos Así que nada Siguiendo con estos Tienen forma de pescaditos Más que de gusto Más que de gusto Y el sabor Correte Qué rico Y el sabor son ricos Sí Un rico, sí Cuánto Mucho Ay no, 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 no ¿Ya te gustó? A mi me gustó Ay Veo picantito el mío No, igual Está bueno No me sentí Yo le pongo un 7 Zafa Está bueno Como para una picada Tapiola Agua, prevención Algo, algo Pica un poco Pica un poquito Pico un poquito Bueno, pero ahora probamos un jugo Vení, vení, vení Yo te pasé por... Bueno, pasaste por dentro de la cámara No pasa nada ¿Quién elegí yo el jugo? A mí Me toca... A mí Bueno, le de Whitefield Elegí algo para tomar ¿Para tomar? Sí Ah ¿Cómo ponerle naranja? No de naranja No de naranja Ese es de mango Ese lo sabemos Poner el mango No, queda... Que está la lechita Bueno, lo tomamos de un vaso Pa, me pongo esto Ay no Pasa largo Mmm ¿Quién es el color que tiene? A ver, pa... Guarda 8 Pa, dame aros de ceboza Pa, dame aros de ceboza Dame aros de ceboza Dame aros de ceboza Dame aros de ceboza Tiene gas No... Y no hubiera salido fuma A ver... A ver... No... A ver, está bueno el sabor Ay no quiero probar No quiero probar No, no, está bueno Es dulce Mmm, que rico el color que tiene Producción... Producción nos da el ok A ver si está bueno o no Tiene gas Ocho ¡Buenísimo! 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 La verdad que buenísimo Si escuchan esos ruiditos Ese... Son los hanser de que no más... No lo muestren, no lo dejarlos ahí Porque va a ser vamos a ser linchastres ¡Está buena! No sé si la mostramos Es el mango Eh... La verdad que está rica A mi no me gusta que tenga gas Tengo que admitirlo Pero... Producción Tomada Bueno, sentate Dale Sentate ¡Este siente! ¡Ah! Se duro Bueno ¡Ah! ¡Está matándolo! ¡Ah! ¡Está matándolo! ¡Está matándolo! ¡Está matándolo! ¡Está matándolo! Bueno Uno está así Y el otro está arriba del otro Bueno ¡Venga, mamá! ¡Toté! ¡Dos! ¡Empújalo! Bueno Ahí va Ya te suminaron ¡Está matándolo! ¡Se duro! Muy mal Vale, vale Voy a hacer un corte Para ayudar a estos cosos Estos son como unos caramelos No sabemos de qué, se llaman White Rabbit Pero ya les digo, la señora se emocionó Cuando los vio, así que bueno Debe ser caramelos de zanahoria ¿Caramelo de zanahoria? No sé No sé, a ver O pueden ser caramelos de zanahoria O caramelos de conejo No, o caramelos de caca No sé, pero se emocionó la señora Cuando los vio, así que dije bueno Los llevo, total Se los amo, los cancer A ver Son grandes No, deben ser de leche De leche de conejo Son de zanahoria No son naranjas El papel sí Sabes que sí No, son Ah, vienen como envueltos Si ¿Qué es esto? No No, están sacándole Son caramelos de papel, chicos Se come así ¿Se come así? Se come así Se come así Chicos Se ven que hagan papeles Por la culpa de estos caramelos Se come así Se come así Como el papel que se desfuele con el agua Con la saliva ¿Qué es esto? 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 Son de leche de conejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me pegó la llave Me rompí la muela Bueno Ocho No me gustó 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 No, no me gustó Un gusto a plástico Tiene todo No Son unos de snacks Ah, y tienen formitas tipo de animales del mar Tiene de pulpo A ver Tiene gusto a igual que los otros dos de pescado básicamente Ah, cena Pero tienen formitas No, esto es un cangrejo Ay, no Producido Este es tipo un pescadito Pero me hace para vos No lo mostraste Si lo mostré Ahí lo tenés Otro cangrejito Y este es un delfín Ay, no, no, no quiero ni probarlo Bueno, espérate Bueno, hasta vamos Tiene olor Ocho Está bueno Producción Tomá Para eso me pegó el canapelote o una cola Dale, probá ese, Bauti, vamos No... No, más o menos Un cinco No me gustó pescado No, lo de lo que está quedando pescado acá chicos es un asco, se lo juro El final es asqueoso Ventate Está enférense Le pongo un cinco No me gustó Ocho 6 4 2 patas 3 es de durazno 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 pero no piste la muela te rompiste la uña acá ah es el canamelo bueno ahi esta el olor es rico esta bueno si total no lo toca ya lo van a tocar con el pescado esta bueno mas frio igual porque lo sacamos a la idea hace un buen ratito pero esta rico esta esta bueno esta bueno yo le pongo un 8 yo le doy un medio amargo esto no esta bueno yo le doy un 3 yo le doy un yo le doy un té bueno soltalo tenemos que continuar yo le doy un 3 yo le doy un 3 yo le doy un 3 bueno a ver tenemos estos 3 si quieren vamos a hacer esto cada uno abre uno lo probamos y le damos el puntaje y despues cada uno terminando el video probalo quien quiere cual bueno yo me quedo con este este lo compre por el packaging chicos no se ni lo que es pero bueno vamos a probar uno antes de que lo hagan no lo mostramos che son asi esta es rosa 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 mi gatas de durazno el mio es leche el mio es leche el mio es leche el mio es leche el mio no tenemos ni idea aquí cae meripopon y aquí cae meripopins a ver sentate antes que lo prueben para que no lo tomes todavía a mi creo que me hacen una espuma No lo tomes, Fabián, no lo tomes Otra vez Bueno, me moqué todo, ¿eh? Pero vamos a probarlo, a ver, dale Esto se despega hoy Esto es un asco Esto es un asco Vamos a hacer como los chinos cuando comen Esto es el video de Haceme Haceme ¿Tienes limpiar las gatitas hasta estar así? No Esto es leche No, es leche Ay, no, estamos mojando todo Mamá, no nos mames producción El tuyo así Ese es riquísimo, ese es el que tiene Bueno Es de rosas Ah, bueno, me gustó el packaging Así que, nada, no lo autocomparen con el packaging Uy, qué bonito Y con esto llegamos al final del video ¡Bravo! ¡Ocho! ¡Ocho! Se aseguran que vamos a hacer un nuevo video Así les llega la notificación Cuando subamos nuevo video Y bueno, nada Si tienen ganas también podemos comprar, no sé Maquillajes chinos Para, no sé Para comer Para comer Para... Para... ¿Cómo se dice? Para probar Espera, espera ¿Se puede comer el maquillaje? No No, no, no No se puede comer el maquillaje No, es para probarlo Pero bueno, si les gusta lo podemos hacer Así que nada Con esto concluimos El primer video del canal Así que espero que les guste Y bueno, nada Como dijimos antes Suscríbanse Les mandamos un beso enorme ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!